En Cañada de Calatrava, las asociaciones de mayores tienen la oportunidad de disfrutar de la cultura. Conferencias, talleres de memoria o teatros son algunas de las actividades programadas en este evento. Una iniciativa que pretende unir a las distintas localidades y asociaciones. Todo esto hace que se cree una amistad, una relación, una manera de convivir que es importantísimo y sobre todo una manera de ver la vida de otra manera. Pensar que porque son mayores la vida no termina, sino que al contrario, todavía lo que se puede hacer es disfrutar muchísimo de ella. Estos encuentros ayudan a que los mayores tengan una vida activa y más social. Intentaremos hacerlo lo más participativo posible con el objetivo que queremos cumplir, que es fomentar el asociacionismo de todas las asociaciones de mayores de la comarca y que esto sirva de inicio para nuevos encuentros que podamos realizar. Entre las actividades culturales que los participantes esperan con más entusiasmo destacan el teatro y el baile. Me parece muy bien porque así nos vamos juntando y hay más, para hacer más, juntarnos. Y bien que hagan estas cosas para que vengamos a ver festivales en que sean pequeños de aquí de nuestra tierra. Pues hemos preparado un festival de la canción, que hacemos unos playbats y luego el grupo de baile, bailía, que va a hacer unas actuaciones también y el coro del centro de mayores de Arcamasilla, que vamos a cantar también unas canciones. Un encuentro donde los protagonistas disfrutarán de la cultura y además de una comida en la mejor compañía.